30 años del atentado terrorista a la embajada de Israel Tuny, 14.50, que día tan trágico, tremendo. Donde hubo 22 muertos. Exactamente, hoy se cumplen 30 años, parece increíble. Nunca hubo nadie detenido ni un minuto por este atentado. Ningún responsable, nadie. Nunca, nunca se encontró nada, nunca se supo de dónde salieron los explosivos, ni quién condujo, esto fue hecho con una camioneta Ford. Quién condujo la camioneta hasta la embajada. Nada, nunca se supo nada, ni quiénes fueron los cómplices, nada de nada. Se le atribuye, la Corte Suprema que investigó esto, se le atribuye responsabilidad a Irán. Las pruebas, la verdad, que son muy débiles, muy débiles. Hoy, 14.50, hay un acto donde habla el viceministro de Israel, en ese lugar, Arroyo y Suipacha, habla el viceministro de Israel y el ministro de Justicia de la Argentina. ¿Se acuerdan de esta foto, Tuni? Mira, vamos a poner esta foto. ¿Ustedes, señoras, se acuerdan de esta foto? Fue tapa, ¿eh? De las revistas. Ahí estamos viendo a Lea Kovensky, bueno, con el marín de Estados Unidos, que la rescata. Fue un momento... Y vos sabés una cosa, fue impactante verla, porque fue tapa de todas las revistas. Sí, sí. Fue tapa de las revistas. Y se volvieron a reunir. Ajá. Se encontraron, se reunieron y hablaron. Y nosotros hablamos con ellos. Fíjense lo que ha pasado con este edificio. Ladrillos, escombros. Parece un verdadero terremoto. Fíjense ustedes. El trabajo de los bomberos, el trabajo de particulares y también de la policía. Dejé mi cartera en la mesa. Yo sabía que algo mal pasó, pero no sabía qué era. Y fui corriendo y cuando llegó, en la esquina de Arroyo, en Suispacha, era una locura. Recuerdo el color, el amarillo y la naranja del incendio. Había mucho humo. Todavía no estaban los bomberos, ni policía, ni nadie. Y salí del edificio y estaba descalza. Y la esquina de Arroyo, en Suispacha, era un colchón de vidrios. Así que estaba parada ahí, viendo cómo hago para cruzar. Esa cuadra, para llegar a otro lado. Yo vi que tenía la identificación como los soldados. Que en Israel también las llevan los soldados. Y le empecé a hablar en hebreo, pensando que era un israelí que estaba por la zona y que vino a ayudar. Así que yo le hablaba en hebreo y me lo hablaba en castellano. Me decía, todo va a estar bien. Y yo le decía en hebreo, nada está bien. El marín estadounidense Bruce Willison recién había llegado a Buenos Aires con una beca para estudiar español. Cuando se produjo la explosión, el 17 de marzo de 1992, estaba tomando un café a cuatro cuadras de la Embajada de Israel, donde trabajaba Lea Kovensky. Y aparece alguien que me levanta en andas y me traslada hacia la continuación de Arroyo, en dirección Esmeralda. Y me deja ahí, donde estaban, te estaban llevando a la gente que estaban rescatando. Y después de ahí, bueno, ya me llevaron al Hospital Fernández. Yo me quedé casi dos horas y media quitando gente hasta que la policía no me permita entrar. No, era un instinto. No pensé, era automático. Yo recuerdo una señora que tenía un pedazo de madera. Ella estaba en la entrada a la Embajada y la puerta era de madera. Y la madera estaba dentro de su pierna. Era un pedazo muy grande. Y yo quité manteles de un restaurante muy cerca. Recuerdo que eran moradas. Y empecemos a poner presión en la cabeza de mucha gente. El horror de esa imagen de tapa de la revista Gente tiene su reverso en la historia de Hermandad, que surgió entre Bruce y Lea después del atentado. Tengo la tapa de la revista Gente en mi oficina. Lo ha tenido por más de 25 años. Entonces, ningún día pasó cuando no pienso en ella. Él es un hermano más. Yo tengo cuatro hermanos. Y Bruce es un hermano más de la vida. Es eso. Una hermana. Es parte de mi vida. Es parte de mi familia. Es un hito en mi vida. Es un momento crucial en mi vida que cambió mi vida para siempre. Yo soy un parte importante para comunicar al mundo que todavía no tenemos historia y tenemos que pensar de lo que pasó. Y por la gente que no puede estar con nosotros hoy en día. Agradezco estar ahí y haber salido en la foto. Y estar viva. Le decía un hermano, o como bien ella dijo, como un ángel, ¿no? Porque ella contó que se le apareció de golpe. Es como un ángel para ella. No se pueden perder el programa del día de hoy a las 23 horas. Todo, todo el atentado a la Embajada a 30 años. Conducido por Andrea Duplá y Claudio Rigoli. Hoy a las 23 horas. Estamos en el 9 de julio y arroyo. Un auto destrozado. Hay cuerpos mutilados. Nos dicen, esto es increíble. Está prácticamente todo destruido. Parece un terremoto. A mí me había tocado hacer poquito tiempo antes una nota dentro de la Embajada. Y era algo que yo no estaba. No existía más. Siento que está conmigo. Sabe todo lo que lo amé. Sabe lo que lo sigo amando. Juan Carlos ya los perdonó. Juan Carlos ya los perdonó. Te vas a tener que sacar el vidrio que tenés en la pierna. Me sacaste, me acuerdo, una media blanca. Me hizo un torniquete. Más de una vez te lo debo confesar. Me encerraba en el baño y lloraba. Tomar la vida del otro y matarlo en pos de un ideal. Ese camino es un camino sin salida. Dios mío. Dios mío, qué tremendo. Pero no nos van a ganar este comiso.